Subtitulado por Jnkoil ¿El papel del auto? Si, que no pague nada El papel del corazón Puedo ver en la tierra Puedo ver la tierra Puedo ver la tierra De las Megalas El papel del auto Puedo ver la tierra También la tierra ¿Qué pasa? La Vida Gracias por ver el video.